¿Qué pasa si alguien piensa que haciendo una sopa de siglas de todas las izquierdas eso va a cambiar algo del panorama político de este país? Se equivoca. Aquí es muy difícil que alguien aporte algo más que los votos que ya tiene, aunque recoja unos cuantos votos más por la situación de decadencia del sistema de partidos tradicional. ¡Suscríbete al canal!